Hola a todos, que tal, como estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal hoy toca tutorial de maquillaje, os voy a decir mis primeras impresiones vamos a ir gastando los últimos productitos que tenemos acumulados que os enseñé en los super hauls de maquillaje, así que hoy vamos a estar poniéndolo a prueba así que si te interesa y quieres pasar un rato entretenido en buena compañía acompáñame porque empezamos bueno pues ya vamos a empezar con nuestro maquillaje y hoy lo vamos a empezar por los ojos vamos a dejar el rostro para lo último porque no quiero que caiga pigmento a lo que es el rostro y como la paletita que os traigo es esta, es la Rayonate, es de la marca Miscope que ya os la enseñé esta de la Vie e Bella, fijaros que tonos más bonitos, con shimmer, con satinaditos, con purpurina me parece que es impresionante, que es una fantasía esta paletita, fijaros pues bueno como transición vamos a estar usando esta de aquí de la marca Magic Studio que también os la he enseñado otras veces, tiene diferentes tonos como veis tonos marroncitos para hacernos transiciones entonces vamos a empezar por esta paletita y luego le vamos a poner el toque de color con esta pero antes de todo vamos a empezar a preparar lo que es el rostro y nos vamos a poner la prebase esta de Technic que ya sabéis que me gusta mucho, así que cogemos un poquito de producto nos lo vamos a aplicar muy poquita cantidad, como veis siempre os enseño esta prebase pero me funciona muy bien, hace que las sombras luego pigmenten mucho mejor así que con el mismo dedo la vamos a ir difuminando bueno seguidamente vamos a usar el washi tape este, este es el adresivo esta de las tiritas que se ponen aquí en lo que es en el ojo y nos hace el look más rasgadito lo vamos a poner más o menos a la misma altura y esto hace que luego las sombras cuando las vas maquillando, vas maquillando el párpado te queden mucho más rasgaditas, mucho más uniformes, más bonitas así que voy a intentar ponerlas a la misma altura yo creo que más o menos bueno pues empezaríamos y lo vamos a hacer con la paletita esta que os he dicho de Magic Studio vamos a hacernos una transición y vamos a ver, no sé que tono vamos a coger porque de esta paletita como veis que tonos más veraniegos tienen, más bonita tengo unas ganas tremendas de probarla pues yo creo que vamos a coger un marroncito vamos a coger este de aquí, este marroncito de aquí es un tono en medio y así que nos vamos a hacer una transición ya sabéis, más arriba de donde me hace el plieguecito sin miedo porque como tenemos el adresivo este pues vamos a ir sacándolo para afuera con movimientos circulares sin miedo a pasarnos porque tenemos aquí el tope así que vamos a hacernos un maquillaje potente llamativo ahora para veranito vamos a poner un poquito más vamos a ir buscando la intensidad que queremos ahora seguidamente con este que hay aquí en naranjita nos vamos a dar un poquito más de profundidad y así también a eliminar un poquito los cortes bueno, seguidamente ahora vamos a cambiar de tonalidad y le vamos a poner este verdecito turquesa que veis aquí vamos a coger con la misma brochita y nos vamos a hacer la V externa y ahora a ras de pestañas abajo inferior vamos a coger otra vez el marroncito este que habíamos cogido con una brochita así biseladita como veis y nos vamos a delinear a ras de pestañas bueno, seguidamente vamos a usar ya la otra paletita fijaros que tonos más bonitos más vivos, más veraniegos fijaros que tonalidades en azulito, en rosa, en naranjita esta de aquí que es preciosa os hice un swatch mirad, os voy a hacer otra es súper cremosita tiene mucha purpurina pero os me parece una fantasía esta, este tono fijaros, fijaros qué potencia, qué bonita qué destellos, qué purpurina qué rosa, moradito, lila me parece impresionante esta sombra así que vamos a poner bueno, al máximo que podamos en lo que nos queda de parpado y yo creo que vamos a empezar por este verdecito que hay aquí lo vamos a coger con el dedito porque yo creo que es como mejor van a pigmentar lo vamos a probar vamos a coger este verdecito y nos lo vamos a poner encima de la uve externa de este verdecito también que hemos puesto vamos a darle como un poquito más de luz un poquito más de virilla así que lo vamos a poner encima de esta wow, qué bonita por favor bueno, mirad qué potencia tiene esta sombra fijaros cómo pigmenta de bien qué bonita es qué verde más llamativo es preciosa ahora le vamos a poner este amarillito que hay aquí hoy nos vamos a hacer un look multicolor o sea, vamos a brillar nos van a ver a distancia lo vamos a coger también con el dedito y lo vamos a poner al ladito de esta verde oh, qué bonito qué bonito y tiene una pigmentación que es una pasada voy a coger un poquito más bueno, seguidamente nos vamos a poner un rosita no sé si este de aquí o este yo creo que el más fuertecito quiero que se vea bastante potente mirar cómo está quedando este look vamos a coger este rosito también con el dedo y lo vamos a aplicar al lado de esta amarillita pero sin llegar al lagrimal porque allí vamos a poner otra así que vamos allá bueno y ahora para el lagrimal vamos a coger este que hay más blanquito lo vamos a coger con una brochita así muy finita muy específica bueno, hay que tener mucho cuidadito porque como son algunas muy cremositas se desprende bastante producto así que con cuidado vamos a coger y lo vamos a poner en el lagrimal bueno, pues ahora seguidamente nos vamos a retirar los sticks estos las pegatinas estas porque luego acabaremos con los ojos nos haremos los eyeliners y todo lo que toca después pero ahora viene el momento estrella el momento a ver cómo ha quedado vamos a ver si puedo vamos a ver wow por favor mirad qué rasgadito así siempre viene bien hacernos primero los ojos y la paletita que traemos cae bastante pigmento porque así siempre cuidamos que no caiga que no tenga caída o sea fijaros qué bonito qué rasgadito me parece que ha quedado precioso bueno vamos a ir preparando el rostro me voy a hacer las cejas con el blade blow este de revolución ya os lo enseño muchas veces con este lápiz es súper preciso os voy a dejar abajo en la cajita de información todos los enlaces de todos los productos que os voy a enseñar aquí bueno pues me voy a maquillar las cejas con el blade blow este de revolución como os he dicho me voy a poner como prebase en el rostro el primer este de technique el decoy glow que este funciona muy bien deja la piel súper suave súper hidratada súper preparadita y con un olor un aroma a coco que es que me encanta así que como primer facial también me voy a poner este así que me pongo estas dos cositas y vuelvo esperadme bueno seguidamente nos pondríamos la base de maquillaje y os voy a enseñar esta de la marca OG la compré en primor en tienda física pero que también la tenéis por la web está disponible en 10 tonos diferentes es una marca súper económica me costó un euro y mi tono es el tono early tan contiene 30 mililitros y vamos a ver qué cobertura tiene cómo nos deja el rostro vamos a coger un poquito de producto vamos a ver mirad es una textura bastante densita como podéis apreciar yo creo que el tono lo he elegido bien creo que he puesto demasiado producto en la mano bueno vamos a ver ya os dije que el olor no es muy agradable vamos a ver si tapa bien las imperfecciones las manchitas vamos a ver qué cobertura tiene vamos a tener cuidadito por la zona de los ojos así que una vez que la tenemos repartida por todo el rostro la vamos a estar aplicando con la brochita esta esta es de Mercadona me gusta mucho es muy suavecita muy precisa también así que vamos allá bueno mirad así no es como habría quedado con una capa como veis tiene una cobertura yo diría muy ligerita no cubre mucho las imperfecciones aunque como me ha sobrado producto voy a coger un poquito más para ver si podemos camuflar un poquito más lo que son las manchitas que tengo por aquí y vamos a ver si la podemos modular y como me he puesto el primer este luminoso este glow fijaros que bonita como nos deja la piel super glow super hidratadita me gusta muchísimo bueno pues modulable como que no mucho porque como veis se siguen viendo las manchitas bueno pues es una base de maquillaje muy ligerita con una cobertura media pero un tono muy bonito todavía la siento en el rostro vamos a ver que tal a largo del rato que estoy grabando a ver que tal como actuará si no oxidará si no marcará más los plieguecitos pero la primera impresión ha sido muy buena y me gusta que sea así natural que se vea lo que hay debajo de mi piel fijaros muy natural como una segunda piel fijaros y con ese glow tan bonito así que la primera impresión ha sido muy buena lo siguiente que nos vamos a poner va a ser el corrector y como no tengo ninguno nuevo que enseñaros voy a coger uno de mi colección que me gusta bastante en concreto es este es de la marca Catrice es el camuflaje líquido es 12 horas waterproof non transfer o sea que aguanta super bien en la ojera mi tono es en el tono 036 el Hazel Nude Base como podéis apreciar aquí y bueno pues lo vamos a aplicar es bastante también hidratadito así que vamos a ponerle un poquito aquí y aquí para no tocar mucho lo que es el maquillaje con cuidadito y lo vamos a extender en la esponjita ya previamente humedecida vamos allá y ahora con los polvos estos traslucidos los de Mercadona que ya os lo enseño en muchos vídeos pero para mí son mis favoritos a día de hoy así que vamos a probarlos otra vez nos vamos a sellar lo que es el contorno de la ojera para que no nos salgan más los plieguecitos no se cuartee por lo menos intentarlo sellarlo bien para que nos dure bastante y vamos a poner también un poquito en la zona T para el tema de los brillitos como siempre os digo muy poquita cantidad no hace falta tampoco abusar un poquito sellamos y ya estaríamos listas para seguir con nuestro maquillaje bueno lo siguiente que nos vamos a poner nos vamos a hacer un eyeliner en la línea del agua y lo vamos a hacer con el perfilador este de Mercadona este también verdecito turquesa que os lo enseño muchas veces pero es que me encanta el tono que tiene mirad os voy a hacer un swatch para los que y las que no habéis estado en otros vídeos mirad que bonito por favor super llamativo resistente al agua o sea que perdura muy bien así que nos vamos a maquillar en la línea del agua bueno mirad como cambia fijaros que bonito este perfilador mirad que llamativo que verde más bonito fijaros como nos ha cambiado la mirada y ahora nos va a cambiar mucho más porque nos vamos a hacer un eyeliner a ras de pestañas arriba superior lo vamos a hacer con el perfilador este de la marca Essence que también es waterproof ya os lo he enseñado también otras veces mirad que puntito tiene así en tipo rotulador es muy preciso así que nos vamos a hacer un eyeliner superior vamos allá bueno seguidamente nos vamos a maquillar las pestañas después de habernos hecho este eyeliner fijaros que bonito este lápiz es super preciso o sea que la que estáis empezando y os tiembla un poquito el pulso va super bien porque es tipo así en rotulador y fijaros que rasgadito que bonito como ha quedado me ha encantado lo siguiente va a ser poner la máscara de pestañas y vamos a usar esta de la marca Magic Studio es la Diamond es waterproof curling máscara os dije que la compré en Primor en tienda física por 2,50€ también os la enseñé mirad que packaging más bonito doradito con este con esta purpurina fijaros así que vamos a ver bueno el bupillón es así de silicona como una pequeña curvatura como podéis apreciar así que vamos a ver como nos va a dejar las pestañas vamos allá bueno mirad así es como habría quedado las pestañas después de haberle puesto dos capitas como volumen cero volumen o sea de volumen en nada así que las deja muy bien peinaditas muy separaditas me he manchado y todo un poquito abajo porque el cepillito es bastante difícil de aplicar pero bueno pues han quedado muy naturales tampoco nos podemos hacer primeras impresiones la primera vez de las máscaras porque hasta que la fórmula no se espesa un poquito así que la seguiré probando en diferentes tutoriales a ver que tal bueno la siguiente cosita que nos pondríamos sería el bronceador y vamos a usar este el de la marca Magic Studio este Mosaic lo compré en Druni por un precio de 2,95€ mirad cuantos tonos fijaros un multitono un tono muy intenso ya os hice un swatch mirad os voy a hacer otro para que veáis creo que tiene un tono muy bonito es un poquito polvoriento pero bueno mirad me parece que es súper bonito hay que tener mucho cuidadito porque es bastante pigmentado así que nos vamos a broncear vamos a coger el producto bueno como veáis mirad se desprende bastante es bastante polvoriento así que vamos a descargar y nos vamos a broncear nuestras mejillas a ver como quedará este bronceador vamos a ver vamos a poner un poquito más siempre mejor poner poquito para no pasarnos bueno pues fijaros enseguidas que es bastante pigmentado tiene un tono precioso fijaros como deja las mejillas wow me ha encantado lo que sí que es eso que es muy pigmentado hay que tener mucho cuidadito y descargar porque si no nos podemos a qué hacer pegar unos brochazos que es lo que no queremos pero fijaros con muy poquito con muy poquito tenemos para contornear y todo o sea que me ha parecido súper bonito mirad ha quedado precioso lo siguiente que nos pondríamos sería el colorete y os traigo este de la marca también Miss Cop el blues make up mirad qué rosa más bonito es que me encantó cuando lo vi digo wow esto sí tiene que venir conmigo fijaros lo compré en Druni en tienda física por un precio de 2 euros con 50 vienen en 4 tonos diferentes mi tono es en el 02 el rose mirad qué rosa por favor más bonito os voy a hacer un swap es súper suavecito muy suave y mirad qué rosa por favor mirad qué bonito que yo creo que a este look tan veraniego tan multicolor le viene súper bien así que vamos a coger nuestra brochita esta de Technic que me gusta muchísimo también es bastante polvoriento pero bueno eso como como muchos productos vamos a expulsar un poquito y vamos a ver mirad coge bastante producto vamos a sonrojarnos nuestras mejillas vamos a ver wow qué bonito qué bonito chicas por favor no huele a nada no tiene olor fijaros con un poquito de nada así que tenemos aquí colorete para muchos looks y es que es un rosa tan bonito wow por favor es precioso mirad qué bonito bueno ya no me pongo más porque es que si no voy a parecerla Heidi como siempre os digo yo es que estaría todo el día poniéndome colorete no me digáis que no cambia un colorete al rostro fijaros nos da como más vida como más luz nos ilumina la mirada es que es precioso fijaros qué bonito qué intensidad precioso me ha gustado muchísimo bueno lo siguiente que nos vamos a poner va a ser el iluminador y en concreto os traigo esta paletita es de la marca Ledue Makeup lo compré en Primor por un euro y fijaros lo mejor es que tiene una pigmentación estos iluminadores miraros voy a hacer un swatch de cada uno de ellos yo la primera vez que os lo enseñé aquí es que me quedé fijaros fijaros qué potencia por favor mirad qué luz qué reflectancia yo creo que me voy a poner este de aquí que es el más llamativo porque a este look le viene este más potente aunque los tres fijaros este así como bronzer es que son precioso tienen una pigmentación me parece que extraordinaria así que me voy a poner yo creo que es este de aquí es que es precioso tiene una luz voy a cogerlo con la brochita esta de abanico y vamos a ver qué tal cómo nos va a dejar de iluminar nuestras mejillas vamos a ponerlo qué bonito por favor no sé si lo podéis apreciar en cámara yo es que aquí en el espejo ya me lo veo voy a poner un poquito más porque quiero que lo veáis bien mirad qué bonito por favor es que es precioso mirad mirad qué luz y por un euro por un euro tenemos tres iluminadores que tienen una potencia es que esto es una fantasía qué bonitos por favor es precioso bueno es que me gustan los tres pero muchísimo muchísimo para diferentes looks potentes eso sí o para darnos solamente un puntito de luz en el lagrimal es que es precioso fijaros qué bonito voy a poner un puntito también lo que es aquí en la nariz lo voy a coger así con el dedito un poquito fijaros fijaros es que es súper bonito un poquito aquí también en el arco de cupido fijaros qué bonito es que es precioso por favor es precioso y voy a ponerme un poquito aquí también con el mismo voy a coger la brochita aunque me he puesto antes de la paletita pero como que ha perdido un poquito de intensidad sin tocar un poquito el eyeliner voy a poner un poquito con la brochita para darle ese puntito más de luz al lagrimal es que me parece que es impresionante me encanta me ha gustado muchísimo fijaros qué puntito de luz nos abre mucho más la mirada y es que es precioso no me digáis fijaros qué potencia tiene este iluminador bueno estos iluminadores precioso bueno y ahora ya por último para acabar con nuestro maquillaje nos vamos a maquillar los labios y lo vamos a hacer con este labial también es de la marca OG vienen en seis tonos diferentes lo compré en Primor en tienda física por un euro pero que sepáis que también lo tenéis en la web en seis tonos diferentes como no el mío es un fucsia porque yo los rosas los fucsias es que me encantan fijaros tiene una textura os voy a hacer un swap una textura así aterciopelada súper hidratante y mirad qué color más intenso así que vamos allá vamos a maquillarnos nuestros labios bueno pues ya estaríamos con nuestro maquillaje acabado fijaros cómo ha quedado este labial mirad qué cremosito qué pigmentación qué brillo súper hidratante o sea una pasada de labial y por el precio por un euro que sepáis que lo tenéis me sacaba de caer el pendiente no pasa nada que sepáis que lo tenéis en seis tonos diferentes por un euro por favor picar con ellos porque mirad qué rosa qué fucsia más bonito más llamativo ahora para veranito mirad es precioso sobre las primeras impresiones también de la paleta de iluminadores bueno ya os lo acabo de decir fijaros cómo dejan las mejillas qué luz qué pigmentación más buena tenemos tres iluminadores para diferentes looks me parece que es una fantasía esto esta paleta de iluminadores una fantasía qué más sobre las primeras impresiones del bronceador de este mosaic de este multitono bueno una potencia de bronceador con muy poquito una pigmentación brutal fijaros cómo nos ha dejado las mejillas de bronceaditas me ha gustado muchísimo así que también súper recomendado este bronceador bueno el colorete como no yo y la loca de los coloretes me encanta qué rosa más bonito un rosa sin barbie súper bonito fijaros cómo nos ha dejado la mejilla súper sonrosadita así que también súper recomendado este colorete bueno sobre la paletita esta de Miss Cop la Rayonate la Vi Evela pues sí la vida es bella fijaros qué potencia que tienen estas sombras yo las hubiera usado todas pero todas no se puede me he quedado con las ganas de esta que tiene la purpurina mirad esta de aquí me he quedado con las ganas pero bueno en otro vídeo tendremos mucho más tiempo de probarla pero me parece que pigmentación súper buena fijaros cómo pigmenta de bien qué tonos más bonitos preciosa me ha encantado bueno otra cosita sobre la base de maquillaje esta una base de maquillaje muy ligerita ahora para verano no tapa mucho las imperfecciones como os he dicho cobertura media se ha extendido muy bien se ha difuminado muy bien con la piel se ha integrado muy bien y mirad cómo ha quedado como una segunda piel porque se ve debajo lo que son las manchitas que eso es lo que me gusta ha quedado súper bonita así que también súper recomendada por un euro qué más podemos pedir y bueno lo único que se queda ahí en stand by sería la máscara de pestañas que la primera impresión pues bueno ni fu ni fa o sea si las deja muy bien peinaditas con un negro muy bonito pero como volumen cero así que muy naturales le daremos otra oportunidad claro que sí tenemos que dejar que la fórmula se espese un poquito más y no sé a lo mejor no sorprende más adelante así que pues bueno ahí lo dejo pero mirad qué packaging no me digáis que no lo vale este packaging y bueno pues nada fijaros qué maquillaje con productos low cost dejarme en comentarios si vais a picar con alguno de ellos si ya los tenéis qué tal qué os parece a vosotros y a vosotras y nada chicos y chicas si os ha gustado este vídeo darle un like suscribiros a mi canal seguirme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo con muchos más productos y muchos tutoriales de maquillaje un besito para todos chao 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 Gracias.